Suerte Tienes un papel Ah, buenos días Uy, ¿me puedes quitar el papel? Que Dariq siempre tiene papel en el escritorio Y encima de alantazo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que ya lo soltería Ya lo empaillamos Y encima... Te descubrimos, cochino Y encima papel de cocina Estoy acogido Si queramos hablar de quién le digo